Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección mexicana en contra de República Dominicana, en partido correspondiente al Preolímpico de la CONCACAF 2021. Crack, si estás buscando cómo ver este partido totalmente en vivo, gratis y por internet, quédate hasta el final de este video. Este partido no será transmitido por televisión abierta, así que si quieres saber cómo ver este partido en vivo y gratis por YouTube, quédense hasta el final de este video. Y sin más que agregar, comencemos. Amigos, antes de comenzar este video, dejen su buen like ya de allá si creen que la selección de México vencerá fácilmente a República Dominicana. Y también, ¿por qué no? Suscríbete a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido entre México y República Dominicana. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando la selección sub-23 de México debute en este Preolímpico de la CONCACAF en cancha del Estadio Acron. Así es cracks, esta eliminatoria se jugará en Guadalajara, en el Estadio Acron y en el Estadio Jalisco. Por lo que la selección mexicana, sin duda, será clara favorita y también será local para enfrentar estos partidos. Y bueno amigos, la selección de México arranca su participación en esta competencia con la obligación de obtener uno de los boletos a Tokio. Sin embargo, no será nada sencillo, porque enfrente tendrá unos rivales de gran poder. Cracks, el tricolor, la selección sub-23, cuenta con un plantel muy completo, con jugadores ya consolidados en la primera división. Tal es el caso de Luis Malagón en el arco, Alejandro Mallorca, Alan Mosso, Eric Aguirre, Uriel Antuna, Sebastián Córdoba, JJ Macías y entre muchos otros. Sin duda alguna amigos, la selección mexicana es clara favorita para llevarse la victoria y para sacar los 3 puntos en este partido. Ya veremos qué tal le va, esperemos que avance hasta la siguiente ronda. Y bueno amigos, sin duda será un partido bastante parejo y complicado para la selección mexicana, pero sin duda la selección es bastante favorita para llevarse la victoria. Este partido se jugará el día de hoy, jueves 18 de marzo, en punto de las 6 pm hora del tiempo del centro de México y a las 4 pm hora de California. Este partido va por la señal de tu DN y se podrá ver por el canal 5. O bien amigos, si no cuentas con este canal, no te preocupes. Si no cuentas con televisión de paga, no te apures. Este partido lo podrás ver gratis y totalmente en vivo, aquí mismo en YouTube, en el canal de Marca Claro. Les voy a dejar aquí abajo, en la descripción, un enlace que los lleve directamente a ver este gran partido totalmente en vivo. Crack, si este método te funcionó, te pido por favor, me regales un like a este video. Y también suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y también, por qué no, comparte este video. Tal vez a algún amigo tuyo le sea de utilidad. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.